Con la develación del monumento en honor al general Emiliano Zapata, el gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, en compañía de senadores de la República y legisladores del Congreso del Estado, celebraron el centenario de la firma del Plan de Ayala, documento máximo que da justicia a los trabajadores de la tierra agraria y la cual se llevó a cabo en el municipio de Ayoshuxtla, Puebla. El legado, pues, del Plan de Ayala, en nuestros días, consiste en haber generado legitimidad en la tenencia de la tierra agraria. En este acto agrario en que se celebra el centenario de la firma del Plan de Ayala y en el que se enaltece la figura de Emiliano Zapata, no podemos dejar desapercibido que dentro de dos meses y dos días cumple un año usted al frente de los destinos de nuestro Estado, lapso en el que usted ha demostrado su limpia ejecutoria al servicio del bien común. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.